saludos mi gente bienvenido a otro vídeo tienes problemas con que se menea toda la parte delantera del carro no te vayas que te voy a decir ahora mismo cuál es el problema bueno el problema fue el siguiente hay muchos síntomas que da el carro que tú sientes que toda la parte del frente vibra uno pueden ser los puntos del motor o los soportes pero por lo general cuando vibra por soporte realmente es cuando tú frenas y sientes que toda la parte delantera vibra hay otro problema similar que es lo que se le llama bueno en inglés se le llama en español o por lo menos en puerto rico nosotros le decimos los bujes no sé en otros países que nombre le tienen y el problema es el siguiente eso tiene unas cajas de bola o uno volver y que cuando se dañan pues puede ser que haga un zumbido como puede ser que vibre esa parte de la goma especialmente de las gomas delanteras ya sea la izquierda o sea la derecha y vibra pero en este caso lo que me pasaba era que yo iba alrededor de 50 60 millas por ejemplo y yo sentía que vibraba pero todo 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 era como si el motor se moviera de lado y lado era algo impresionante porque pues si yo había tenido varios síntomas como les dije anteriormente de soporte del buje inclusive de las puntas de eje que es totalmente diferente también porque ahí ya tú sientes que hay algo engranado pero realmente es cuando tú metes la curva bueno nosotros le decimos punta de eje verdad pero en otros países bueno por lo menos que sepa yo en méxico le dicen creo que la flecha que es la parte final de del chav o del eje como lo decimos nosotros y entonces pues tiene que ver con eso tiene que ver con eso y el problema es que vibra pero una cosa que tú piensa que tú piensa que se te va a salir el motor porque realmente es impresionante la vibración que tú sientes en toda la parte delantera pero realmente es como si el motor se moviera de lado y lado y fueron meses y meses yo buscando y cambiando piezas cambié bujes cambié puntas de eje cambié a todos los soportes del motor inclusive tiene unas barras estabilizadoras por lo menos en el focus que fue que a mí me pasó pero todos los carros tienen sus barras estabilizadoras hay unos que los tienen que va como de goma a goma pero yo le cambié uno que ellos le llaman unos links que son como unas barritas pequeñas que van desde el plato bueno le cambié varias piezas y a veces como que se mejoraba un poco pero seguía con lo mismo y ya me tenía pero desesperado desesperado porque inclusive pregunté a muchos mecánicos y me decían pues prácticamente ya todo lo que yo había hecho y no me quedó más remedio que buscar en youtube y en mi búsqueda, en mi búsqueda, en mi búsqueda, en español no encontré absolutamente nada pero nada, nada, nada solo encontré un video en inglés que por eso estoy haciendo este video en español y fue como de casualidad y cuando empezó a hablar de los síntomas yo dije caramba eso mismo es lo que está haciendo mi carro dije bueno ya he cambiado todo pues vamos a cambiar eso también le estaba hablando ahorita de los chaf o de los ejes y las puntas de ejes las puntas de ejes tienen unas afuera y tienen unas adentro que van conectadas a la transmisión estas que van conectadas a la transmisión son bien diferentes a las de afuera por ejemplo las de afuera cuando se dañan como le dije son las dos tienen como tienen bolines adentro lo que nosotros le llamamos caja de bola pero las de afuera suenan cuando tú metes la curva suenan crac, 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 crac depende si dobla a la izquierda si dobla a la derecha depende para donde tú dobles la que está mala pero nunca se me había dañado una de adentro o sea que es donde va el eje conectado a la transmisión ahí tiene una en cada lado y cuando veo este video pues él dice que es uno de esos ejes pues me doy yo a la tarea de meterme debajo del auto y revisar y efectivamente se supone que ellas tengan un poco de juego hacia adentro y hacia afuera eso es normal porque según pues viran las gomas y demás pues el eje tiene que salir un poquito o entrar un poco lo que sí no debe tener juego es de arriba a abajo o sea que tú muevas el eje de arriba a abajo y él tenga juego para adentro y para afuera así para arriba y para abajo y moví un lado cuando me voy al otro efectivamente de hecho siempre hay un eje que es más largo que otro en el caso mío fue en el eje largo largo pues por suerte aquí en los Estados Unidos Puerto Rico este que se yo tenemos varios sitios Westin Auto pues Pervoy Autosol O'Reilly hay muchos muchos auto parts y este pues vendían el eje completo porque realmente el mío era un eje pero bien largo y al fin y al cabo le cambié el eje y problema resuelto pero les digo que esto fue de meses y meses de angustia ya yo tenía tanto coraje que estaba a punto de vender mi carro sabrá Dios si a muchas personas le ha pasado lo mismo este pero ese fue el problema el eje el eje no recuerdo si fue al izquierdo o al derecho pero si fue al largo este espero que les haya gustado este video denle un like suscríbanse seguiré poniendo más videos así que nos vemos en la próxima bye bye